Hoy quiero hacer una review de la radio Sony ICF506. Lo primero, decir que soy un aficionado a escuchar la radio desde siempre. En cuanto a esta en particular, es una buena radio, potente, buena sintonización, tiene un LED que nos dice cuándo está bien sintonizada una emisora, y eso es de agradecer. La he comprado para uso general, un poco grande y pesada para llevártela a la cama, pues debe tener un transformador ya que tiene conexión directa a la red. Lleva tres pilas LR6. Aparte de que es algo pesada, he hecho en falta un interruptor para hacer el sonido más agudo. Creo que el sonido es demasiado grave y no se puede cambiar. Para usarla a bajo volumen, queda un fondo de ruido, para mí, inaceptable. Tiene también un asa para transporte, que se integra perfectamente en lo que es la radio en sí. Si queréis, para dejarla en una mesa a volumen medio alta, toda la mañana, pues puede ser ideal. Pero si queréis usarla por la noche a bajo volumen, pues buscaros otra. Hace años compré esta radio también de Sony y hasta el momento es insuperable. Lo que pasa es que con el tiempo, pues todos los productos se van deteriorando. También tengo esta otra radio pequeña, pero la calidad del sonido es muy baja. Es muy pequeñita y para mí su calidad es tan baja como el tamaño. Y nada más. Eso es todo.